¡Hola! Hoy vamos a preparar una sepia con patatas. Ve el vídeo hasta el final que te va a encantar. ¡Uy! Primero tendré que limpiar la sepia, que mirad cómo está. Aquí tenemos los ingredientes para hacer el sofrito de nuestro guiso de sepia. Cebolla picadita, tomate picado también, que lo puedes triturar, batir una vez pelado, pero yo lo dejo así, ya que nos gusta, porque además somos todos mayores para la comida de hoy. Entonces tenemos los guisantes, todo para darle color y sabor a nuestro guiso. Un poquito de calabaza. Ajo. Y después, una vez hecho el sofrito y montado el plato, acabaremos echando las patatas. Echamos el sofrito en la sepia que hemos cocido un poco. como 10 minutos. Y las patatas. Cuando hierva, bajaremos el fuego a medio y el guiso estará hecho cuando la patata esté tierna. Ajo. 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 Ajo.